Muy buenos días, muchas gracias por estar acá con nosotros. Como lo decían en la presentación, nuestro tema de hoy es cómo diseñan las empresas líderes en series cortas sus colecciones de moda. Esta charla, digamos que es la evolución de la que tuvimos en Colombia Moda el año pasado. Y esto gracias a un proyecto que venimos desarrollando en Inexmoda que se llama New Look Series Cortas y que durante este tiempo hemos tenido la oportunidad de conocer más cómo es este proceso de las compañías líderes hoy en el mundo y qué las está haciendo tan exitosas en todos los países del mundo. Es un nuevo modelo de negocio el cual hemos tenido la oportunidad de conocer de cerca. Hemos estado en Barcelona visitando varias empresas y que muy generosamente nos han compartido su forma de trabajar y cómo afrontan hoy la moda siempre pensando en satisfacer al consumidor, lo que nos decían ahora Carlos Eduardo y Luz Adriano. Entonces, a raíz de ese tema que tuvimos el año pasado, donde hablábamos de series cortas, pero donde lo enfocamos partiendo de cómo era la estructura de los departamentos de diseño en las compañías, que ya no sólo era importante tener pues obvio diseñadores de moda, diseñadores gráficos, sino también unos compradores que estuvieran conectados tanto con diseño, pero también con la parte de producción y hoy pues vamos a mirar otros puntos que son fundamentales para que este nuevo modelo de negocio verdaderamente se dé y sea exitoso, porque no sólo se logra a través de un departamento de diseño, tiene que haber unas estructuras que lo soporten y unas conexiones que vamos a ver a continuación. La verdad es que, como les decía, esas visitas que hicimos a empresas en España, que son las líderes en este tema y que han generado una nueva dinámica de la moda en el mundo, fue un aprendizaje maravilloso. Tuvimos la oportunidad de visitar algunas marcas especialistas en pronta moda que fueron proveedores de las marcas de Inditex, pero que ya hoy tienen sus propias marcas, como empresas que hoy son proveedoras de las diferentes marcas de Inditex, cómo son esos departamentos de diseño, con qué tiempo trabajan. Y vamos a ver plasmado aquí, digamos, lo más relevante de cómo es esa experiencia hoy en esas empresas exitosas. Vamos a ver, entonces, inicialmente, cómo hoy se están dando unos cambios fundamentales en la dinámica del mundo de la moda a nivel global y que van a perdurar a través de mucho tiempo. Tenemos dos puntos fundamentales. El primero es que ya no existen muchas gamas de precios en el mercado. Y aquí vamos a ver tres puntos claves. Definitivamente, las marcas de lujo siguen posicionándose fuertemente en el mundo. Continúan con esa estrategia de una alta calidad, con los mejores materiales y con unas propuestas de diseño bastante diferenciadas, las cuales las hacen unas marcas aspiracionales en el mundo. Y esto los ha llevado a hacer, estar más fuertes en el mercado global. Sin embargo, vemos, entonces, cómo ese sector medio en precios tiende a desaparecer. Y esto se da porque en los últimos años, esas marcas de low cost, o sea, estas marcas que inicialmente empiezan a desarrollar estos nuevos modelos de negocio se dan en España. Todos conocemos y valga decir que vuelve y juega Sara, vuelve y juega Mango, vuelve y juega Estradivarius y todas estas marcas españolas, pero definitivamente siguen siendo las líderes, las que más están creciendo, las que están llegando a diferentes culturas a través de unas colecciones muy equilibradas y de unas estrategias internas. Entonces, el segundo cambio importante son esas marcas de moda del mundo antes de la crisis mundial o cuando previeron esa crisis mundial que se dio duro en el año 2009, pues se fueron a Asia a hacer sus producciones con el fin de buscar unos precios más bajos. Pero ya que se ha venido superando esa crisis mundial y que la economía, principalmente en Europa y en Estados Unidos, está volviendo a tener una dinámica interesante, pues entonces estas marcas ya dejan de producir en Asia y lo que están buscando es proveedores muy próximos y muy cercanos para lograr una agilidad que vamos a ver ahora cómo es definitiva en este modelo de negocio. Entonces, vamos a analizar tanto el punto de estas marcas de low cost que desarrollan esta nueva forma de trabajar y estas marcas lo que hacen es un enfoque a una muy alta rotación en los puntos de venta, a tener referencias nuevas permanentemente en las tiendas, pero con una condición muy especial y es a unos precios muy asequibles. Esto se traduce en series cortas, que es lo que nosotros venimos denominando desde el año pasado. Entonces, vamos a analizar en qué consiste el tema de series cortas, cómo se han venido creciendo estas empresas en nuestro mercado y hoy han generado una nueva respuesta y una nueva actitud frente a la moda por parte de los consumidores en los mercados latinoamericanos. Estas son algunas de las marcas que ya tenemos en nuestro país, que son especialistas en este tema, que cada día están teniendo más participación en el mercado y que están de todas maneras enfocadas a diferentes perfiles de consumidor y con unos niveles de precios distintos. Entonces, es bien importante que vemos unas marcas que incluso muchos empresarios de nuestro sector dicen que no, que no son competencia, que ellos tienen unos productos muy costosos y que los almacenes son súper lujosos, pues no. Son competencia de las marcas que están dirigidas al mercado masivo como también las que están dirigidas a los mercados medios y altos. Y una muestra de esto, estas metodologías, estas nuevas formas de trabajar enfocadas a la pronta moda con series cortas, que son dos cosas distintas, pero que hoy la una complementa a la otra, han llegado a Latinoamérica y como les decía, han generado una nueva perspectiva del consumidor, unas nuevas opciones de una manera muy clara, con unas tiendas muy estratégicas y esto hace que el consumidor esté viendo una gran respuesta a estas propuestas de estas marcas. Lo cual le está dando la ventaja a esas marcas, porque realmente hoy en nuestro país y en el continente latinoamericano, no hay muchas marcas locales que sepan, digamos, que tengan esta cultura, que tengan esa capacidad de respuesta para satisfacer las necesidades del consumidor. Este modelo de negocio no es nuevo. Yo les cuento que las marcas de Inditex, especialmente Sara, lleva 30 años trabajando en este negocio. Y ya hoy se está reinventando y está empezando a implementar unas nuevas metodologías y unas nuevas estrategias que lo diferencien. Pero este tema de series cortas seguirá presente porque su objetivo mayor es darle satisfacción a ese consumidor final. ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? ¿En qué momento lo quiere? Y eso seguirá siendo porque el consumidor hoy todos los días quiere producto nuevo. Entonces, para ver una realidad de lo que está pasando con estas marcas internacionales en el mercado colombiano, aquí tenemos unas cifras que me parece importante que conozcamos, cómo desde el 2010 empieza a darse unas importaciones de producto terminado. Estas son las importaciones generales que vienen de todos los países del mundo. China tiene una gran participación, pero sabemos que es que todas las marcas hoy producen en China y nos despachan directamente desde China. Entonces, aquí también el producto de China viene de estas marcas de las que estamos hablando. Y si analizamos hasta el 2013, vemos cómo sus importaciones se han duplicado. Eso quiere decir que hoy están ganándose al mercado colombiano. Y que esa parte, y eso es bien, eso está, la competencia es muy sana, pero aprendamos de esa competencia, porque si esto es en cuatro años, entonces, ¿qué va a pasar dentro de 20 años si las marcas nacionales no empiezan a generar unas nuevas maneras de trabajar con el objetivo de satisfacer al consumidor? El modelo de series cortas, entonces, apunta a cinco puntos clave. El primero es tener una cadena de valor rápida y flexible, será uno de los temas fundamentales que trataremos hoy. La variedad de referencias en lotes pequeños y permanentes, renovando y refrescando lo que ya hay en el punto de venta. El tercer punto es definitivo y es que las marcas tengan un propio punto de venta que se convierta en el laboratorio de diseño para hacer la lectura muy rápida e inmediata de lo que quiere el consumidor. Esto hoy es fundamental para lograr ser exitoso en el tema de series cortas. El cuarto es el mínimo manejo de inventarios, porque son muchas referencias, pero en pocas cantidades y el objetivo es que se vendan todas lo más rápido posible. Entonces, el manejo de inventarios es completamente sano dentro de la compañía y obviamente una buena relación del costo y beneficio de ese producto, de lo que el consumidor espera encontrar a través del producto. Mucha gente dice hoy que las marcas de Zara o de otras tienen muy mala confección, pero eso es lo que quiere el consumidor y eso es lo que está comprando en el mundo entero, que no le interesa que le dure cinco años ni tres, ni dos. Está cambiando permanentemente de acuerdo a las tendencias de moda. Entonces, si analizamos este, digamos esta nueva metodología de series cortas, tenemos que entender que los productos tienen o gritan a través de contar unas historias en el punto de venta. Para lograr contar historias, debemos tener esa posibilidad de un punto de venta, manejarlo y exhibir el producto realmente generando una experiencia al consumidor a través de unas historias donde el color, los tejidos, las siluetas, los estampados, todos estén inspirados en un mismo referente, en un concepto de moda y que esto verdaderamente le va a transmitir esa historia y esa experiencia diferenciadora al consumidor final. Entonces, cuando las marcas diseñan una colección, estas colecciones obviamente se componen de una estructura en donde vamos a ver cómo hay unos productos con menos contenido de moda y otros con más para lograr ese equilibrio porque realmente las personas nos vestimos con productos básicos, con productos de moda, hacemos una mezcla, unas personas son más atrevidas que otras. Entonces, es bien importante tener claro este concepto de que hay unas prendas que gritan en el punto de venta y otras que no. Y vamos a ver eso cómo se logra a través de esa estructura dentro de la colección. Entonces, son cuatro grupos para lograr una colección completamente equilibrada y exitosa comercialmente. No es una fórmula para todas las marcas. Cada marca es un universo, es un mundo que tiene que entender cómo es su mercado, cómo es su consumidor, cómo es su capacidad de respuesta. Entonces, por eso es importante que cada una analice estratégicamente cómo será a partir de esta estructura la participación de cada uno de los grupos. El primer grupo son los productos de línea, son esos productos genéricos de la marca, la gran fortaleza de la marca, lo que sabe hacer muy bien y que perdura a través de una temporada y otra, que puede renovarse a través de colores o de tejidos, pero son siluetas muy básicas que todas las personas siempre vamos a estar renovando en nuestro clóset. El segundo grupo es la base de la colección, se inspira en las tendencias de moda, se programa con anticipación de manera que hay que definir cuáles conceptos se van a trabajar dentro de cada temporada para lograr llegar oportunamente a los puntos de venta. Y el tercer grupo es series cortas, que es la demanda del consumidor en el punto de venta, pero que está conectado con ese concepto de moda que hemos desarrollado a través de la base de la colección. Entonces, ese producto de series cortas alimenta la base de la colección y se va renovando también ese punto de venta, lo que hace que el consumidor se sienta atraído con mayor frecuencia a visitar las tiendas. Y el cuarto grupo es el producto de imagen de la marca, es ese producto que tiene la responsabilidad de comunicar que la marca es una marca actualizada, que es una marca sostenible, que es una marca que le está proporcionando a ese consumidor lo que realmente lo sorprende, ese producto que cuando uno llega y entra a una tienda y dice, wow, ¿qué es esto? Ese producto puede ser mucho más rentable, también se hacen pequeñas proporciones como series cortas, pero es más rentable porque genera esa sorpresa, genera esa experiencia que muchas veces nos pasa y si nos analizamos a cada uno de nosotros, no esperábamos comprarnos determinada chaqueta por ejemplo, pero está ahí en la tienda con una historia y uno dice, uno se inventa la disculpa para comprarla, uy, es que dentro de un mes tengo una fiesta y esta me queda perfecta y ahí es cuando uno sorprende y obviamente emociona al consumidor y compra ese producto. Entonces, esta estructura de colección debe tener un equilibrio, debe ser programada con el suficiente tiempo y series cortas es clave para estar renovando a partir de lo que el consumidor está pidiendo permanentemente en las tiendas. Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla un concepto de moda inicialmente a partir de una información de tendencias y cómo entra series cortas a ir a renovar esa tienda pero con un producto que está conectado con lo que ya tenemos exhibido en el almacén. Vamos a ver un concepto válido para esta temporada otoño-invierno 2014-2015 que hace parte de nuestro informe de moda easy y lo hemos denominado retro-minimal. Este concepto es para el mercado femenino y como su nombre lo dice el tema minimal o sea ese estilo que se convirtió ya en un estilo de vida del minimalismo que viene de la década de los años 90 que pretende generar no solamente en el vestuario sino en la arquitectura en el diseño sino en todos los objetos decorativos elementos muy simples muy básicos muy lineales que llegan a su esencia y que se pueden renovar a través de colores y a través de materiales lo cual aquí en este concepto se mezcla con influencias de décadas pasadas y se retoman nuevos esos textiles de momentos de atrás con nuevas texturas y con nuevos colores entonces lo retro viene a renovar lo minimal a través de nuevas combinaciones de color y novedosos contrastes en los textiles y en los acabados y generando nuevas opciones con una carta de color de neutros y brillantes que ya veremos cómo se aplica esta es la manera de cómo uno debe empezar a desarrollar el color dentro de una colección a partir de una armonía que nos presentan las informaciones de moda entonces uno incluso es la primera herramienta en la que yo puedo empezar a diferenciarme del resto hablo el mismo concepto de moda para el mismo momento pero yo voy a generar una nueva un nuevo ambiente de color que corresponde de todas maneras a las tendencias de moda de la temporada entonces en la parte inferior tenemos los colores que serán los principales del concepto y como en la parte superior veremos cómo algunos tonos entrarán a generar esos puntos focales esos contrastes a través de detalles a través de apliques dentro del diseño de las prendas entonces lo minimal no siempre es negro lo minimal puede ser en otros tonos y que se renuevan a través de nuevas combinaciones vamos entonces el paso siguiente ya es el análisis de los textiles que hacen parte de ese concepto y es aquí fundamental tener esa claridad porque hoy el tema textil cada día tiene un papel más importante en el mundo de la moda es otra de las herramientas que tenemos para diferenciarnos qué maravilloso sería que en nuestras colecciones un concepto de moda se concentre en esos textiles que lo representan y como las colecciones se componen de diferentes conceptos de moda pues entonces demos variedad demos diferentes opciones al consumidor a través de esos diferentes conceptos si analizamos aquí rápidamente vamos a tener viscosas en tejidos lisos y compactos en tejidos tafetanes o mini diagonales los satines serán muy importantes veremos unos diseños tradicionales como los mini gallinetos la raya tiza unos cuadros muy simples logrados en lanas o en algodones principalmente en diseños preteñidos también serán fundamentales los efectos jaspeados válidos tanto en el tejido de punto como en el tejido plano veremos los jerseys muy compactos no solo en algodón puro sino también mezclado con otras fibras como viscosa o también en fibras sintéticas como nylon veremos diseños de cuadros muy simples algunos diseños de rayas que generan unos ambientes de bloques de color y con este análisis nosotros tenemos que empezar a definir qué telas vamos a trabajar dentro del concepto entonces luego pasamos a analizar cuáles son esos referentes que están generando ese concepto de moda en las grandes pasarelas del mundo y vemos cómo diferentes diseñadores se conectan porque están digamos fundamentados en las macro tendencias y por eso es que en una temporada se da que varios diseñadores desarrollen ese mismo concepto de moda vemos unas prendas muy simples muy lineales sin recargos pero donde si es muy importante esa mezcla de materiales en las diferentes prendas y donde también encontraremos el contraste de color ya sea trabajado en una misma prenda o a través de las diferentes que conforman el look total entonces chaquetas con siluetas cajón faldas envolventes cortas pero vemos como hay una mezcla de materiales que generan unos contrastes en esas texturas incluso de mate y brillante pantalones pitillos incluso algunos tipo crop más cortos camisas que se renuevan a través de nuevos detalles blusas en telas muy livianas veremos nuevas interpretaciones de los blazers con algunos detalles como sesgos en contrastes de color veremos buzos también es otoño invierno o camisetas con cuello tortuga que vienen muy fuertes para esta temporada y esos metidos en esos colores contrastantes dándole una nueva visión a ese minimalismo completamente renovado entonces luego veremos cómo se complementa hay otras opciones las faldas en diferentes opciones los tops strapless bloques de color la falda la falda pitillo muy ajustada al cuerpo entonces ahí las bases textiles con efectos de stretch juegan un papel importante los pantalones con siluetas baggies o white leg también serán harán parte de este concepto de moda y ahora miraremos entonces cómo en los departamentos de diseño a través de seleccionar qué prendas son válidas para proyectar nuestra marca y para lograr que el consumidor objetivo se identifique con nuestra colección pues esa selección tiene que ser muy cuidadosa pero fundamentada en el conocimiento de ese consumidor entonces una marca puede definir desarrollar este concepto unas prendas básicas que tiene esto tiene que hacer referencia a esa estructura de colección tenemos los pantalones white leg la chaqueta que vemos en la parte superior sería esa prenda de comunicación de marca la que genera ese wow en el punto de venta qué sorpresa qué espectáculo de prenda que son menos referencias y en menos cantidades y otras como la falda pitillo la blusa en diferentes colores creando esos efectos de bloques de color esta sería esa colección o ese concepto inicial puede ser mucho más amplio en prendas y aquí ya el departamento de diseño eso lo que vimos anteriormente se programa con anticipación y esto es de acuerdo a lo que se está vendiendo en el punto de venta lo que está pidiendo el consumidor en el almacén mire tiene los buzos cuello tortuga si tenga el buzo cuello tortuga y entra a renovar el punto de venta incluso no sólo por las prendas sino también por nuevos colores lo cual hace que el almacén se vea completamente distinto también los accesorios y complementos pueden hacer parte de esas series cortas renovando el concepto de moda en el punto de venta cómo se deben ver esos conceptos en los almacenes contar una historia a través de diferentes prendas que cada una se complementa con la otra y se pueden mezclar para lograr muchos más looks a través del mínimo de prendas entonces hay diferentes formas de contar la historia en el punto de venta y también quienes no tienen ese punto de venta que sabemos que en nuestro mercado o en nuestro sector hay muchas empresas pequeñas que no lo tienen pues lo pueden lograr y comunicar a través de diferentes estrategias donde se cuente la historia de acuerdo a la prenda que estamos vendiendo yo creo que inclusive esto esta acción de que la prenda cuando yo voy al comprador de un almacén multimarca y tengo esta etiqueta con esta información de que esta prenda hace parte de un grupo pues creo que vamos a incitar también a ese comprador a comprarnos el grupo completo porque allá también es donde deben llegar los comerciantes a contar historias a través de diferentes marcas entonces definitivamente haciendo este repaso de lo que es colecciones fundamentadas en series cortas hoy las empresas no es solamente diseñar unas colecciones espectaculares hay que tener una capacidad estratégica y no hoy no se trata solamente de sacar colecciones y tener unos vendedores y que salgan a vender o tenga un almacén y exhibir el producto en el almacén tenemos que empezar a crear unos negocios fuertes en todos los campos y aquí vamos a ver cómo la articulación de la cadena juega un papel fundamental hoy hoy uno de los mayores retos de nuestro sector es lograr aumentar esa conexión que debe existir entre los diferentes eslabones de la cadena de valor de la moda esto que implica que no solamente nos debemos limitar al desarrollo del producto como tal que hay que hacer unos ajustes y hay que cambiar la manera de trabajar sino también que tenemos que empezar a mirar el retail y el punto de venta de una manera diferente entonces es importantísimo tener muy claro que esa cadena de valor y el diseño y la moda nace desde el inicio desde que se hace un hilo desde que se empieza a hacer un botón desde que se hace una tela luego pasa a un proceso de confección aparece una colección y esto obviamente presenta el examen todo este proceso de diseño conceptualización producción el examen final se presenta en el punto de venta o en el retail entonces aquí es fundamental que toda la industria entienda que hace parte del negocio de la moda y que si las empresas o las marcas como tal deben empezar a trabajar este nuevo modelo de negocio si no hay la conexión con la industria auxiliar que así es como se está llamando los botones las telas los cierres si esta digamos nueva manera no empieza a ser concebida desde el inicio pues las marcas no lograrán llegar al punto de venta con esta nueva estrategia entonces hoy el consumidor nos está pidiendo con mucha rapidez nuevos productos todo esto es gracias a la exigencia del consumidor esto no se lo inventó esto se lo inventaron gracias a que el consumidor está comprobado que hoy y lo hemos demostrado con nuestras investigaciones económicas estamos comprando más productos de moda para el colombiano y para el latinoamericano hoy es mucho más importante su apariencia que en años anteriores lo cual debemos aprovechar esta oportunidad del mercado entonces estas nuevas necesidades generan en la distribución de esa industria auxiliar unos nuevos retos y unas nuevas maneras de trabajar ya hay un compromiso gigantesco que le debe dar esta industria auxiliar a las marcas para lograr que nuestro sector siga siendo competitivo no solamente en el mercado nacional sino también en los internacionales entonces lo que encontramos nosotros en esas visitas a esas marcas españolas a esas empresas expertas en este tema de series cortas encontramos que no necesariamente una marca tiene que tener digamos toda la cadena integrada o sea la empresa tiene todo hay algunas que lo tienen o sea tuvimos la oportunidad de conocer una marca que tiene departamento de diseño para hacer prendas tiene departamento gráfico tiene lavandería tiene tintorería tiene bordadora tiene estampadora entonces todo en su misma empresa es una marca que es proveedora hoy de las marcas de Inditex de Zara de Bershka de Pull&Bear y que le está generando permanentemente nuevas referencias pero siempre conectado con el departamento de diseño de Inditex que le da el punto de partida entonces esta cercanía y esta nueva manera de trabajar de la marca con sus proveedores hoy es fundamental y con la suficiente anticipación porque obviamente cada uno se toma su tiempo en el desarrollo de cualquier producto esa relación entre las marcas y los proveedores se debe convertir en una relación entre socios con beneficios mutuos o sea un gana-gana para que esto funcione y para que realmente logremos que llegue esa prenda ese producto final al punto de venta y en el momento que el consumidor lo quiere esa relación entonces debe responder a que las marcas cada temporada se tienen que reinventar cada temporada las marcas deben tener una colección nueva con unos conceptos que hagan que el consumidor se antoje a ver esas nuevas propuestas por lo consiguiente esa industria auxiliar le debe facilitar todo el proceso de producción para que las marcas logren ese cambio de una temporada a otra y esos productos que hacen parte de esa industria auxiliar siempre también deben ser concebidos con un enfoque de calidad productos con gran contenido de innovación y lo más importante con un ritmo elevado o sea si hoy decimos que las marcas tienen que estar sacando referencias nuevas al punto de venta pues de la misma manera lo tiene que hacer la industria auxiliar o si no no se logra ese resultado final entonces para lograr esto hoy es fundamental que se trabaje en un equipo completamente conectado de las marcas con esas empresas productoras de insumos y de la materia prima uniendo esfuerzos finalmente para que el consumidor sea el mayor beneficiado en el mundo de la moda entonces obviamente sabemos que una prenda en el diseño de una prenda que corresponda a tendencias de moda que tenga esas campañas de marketing que se hagan los desfiles o que se hagan las campañas pues de publicidad eso juega un papel muy importante para lograr posicionar una marca pero hoy porque es que las empresas de esa industria auxiliar no están como muy integradas al proceso de innovación y de estar anticipados para lograr proporcionarle a esa marca en el momento oportuno esa materia prima pero con ese gran contenido de moda y de innovación entonces una muestra de eso cuando ustedes miran las grandes pasarelas del mundo y esas personas hoy especialistas en moda que comentan que son críticos a esas colecciones de lo primero que están hablando es de los textiles y de esos productos que hacen parte de esa industria auxiliar entonces miren como hoy es definitivo que estas empresas se conecten a este ritmo y a esta nueva metodología y a esta nueva manera de trabajar las industrias de la materia prima pues entonces deben empezar con la suficiente anticipación a analizar la información de tendencias y aquí es súper importante que tengan el convencimiento de que su versatilidad la adaptación a estos nuevos cambios y a esta rapidez en que va el consumidor son claves para el futuro de su industria si ellos no se involucran en esta manera pues van a morirse y llegarán otros que lo harán y que van a satisfacer las necesidades de las marcas que son sus clientes objetivos entonces estas marcas deben entonces desarrollar unos productos que le faciliten la producción a las marcas incluso se está dando el caso de que muchas de estas empresas de botones de cierres de rajes en fin de estampación de aplicación de bordados le hagan una parte de la producción a las marcas para así agilizar los procesos y llegar oportunamente lo más rápido posible a las tiendas y lograr satisfacer a ese consumidor entonces el mundo de la moda en el mundo de la moda los modelos de negocio van evolucionando a una gran velocidad el consumidor está a una velocidad impresionante creo que nosotros en Colombia menospreciamos al consumidor creemos que no eso aquí no se usa no eso aquí no pega no esos colores son de otoño invierno y nosotros no tenemos las estaciones hoy el consumidor colombiano quiere el producto de última moda sin importar si sea de primavera verano o de otoño invierno pero quiere estar al día y esto entonces hace que las marcas y la industria auxiliar tengan una responsabilidad muy grande de satisfacer este ritmo que hoy pide el consumidor en los puntos de venta no quiere productos que no generen esa emoción no quiere productos que ya estén pasados de moda entonces es muy importante que en las empresas logremos digamos ordenar nuestras colecciones de acuerdo a las temporadas porque es que todas estas marcas internacionales cuando lanzan nueva colección responde a esa temporada nosotros tenemos muchas marcas que lo lanzan a los seis meses porque lo hacen es después de analizar el mercado después de ver que otras marcas ya lo tuvieron y eso no es no va con la velocidad que el consumidor espera encontrar entonces las marcas está muy bien que se preparen entonces con su industria auxiliar que programen sus colecciones con la suficiente anticipación pero ahí no solamente está el tema el tema es llevar todo esto a un buen término y cuando hablamos de llevarlo a buen término esto significa el retail definitivamente nosotros quienes no lo tienen deben empezar a pensar en cómo vamos a lograr abrir nuestros propios puntos de venta el retail es la actividad que proporciona bienes y servicios a un consumidor para vivir mejor este es como el significado esencial de retail pero ¿qué pasa en el retail? hace posible que los seres humanos se sigan sintiendo como cazadores cuando uno sale de shopping cuando uno sale a un centro comercial y uno empieza a mirar y uno encuentra un producto espectacular eso que nos genera una gran felicidad y no lo neguemos compramos unos zapatos compramos una cartera compramos una pinta y no vemos la hora de estrenarnos eso que nos genera en nuestro interior felicidad y allá es a donde debemos llegar todos a través de todo este proceso que involucra también el retail algunos empresarios muy brillantes se han dedicado a estudiar profundamente el retail y a desarrollar concepto de tienda es que no se trata de conseguir un local donde me resultó y que está súper barato el arriendo y yo llego y cuelgo allá las prendas de cualquier manera y eso no comunica nada el retail busca satisfacer a ese consumidor y lo que está buscando el consumidor en el retail él siempre busca dos cosas obviamente comprar un producto pero esto nunca va a estar desligado a vivir una experiencia en el momento de la compra entonces hoy el consumidor está comprando dos cosas producto y experiencia en el punto de venta entonces ¿qué incluye el producto? obviamente una prenda con tendencia de moda con los colores las telas del momento con una calidad que corresponda a lo que es al producto rapidez y eficiencia obviamente en la producción pero ¿qué proporciona la experiencia? cuando salimos a comprar buscamos que vivamos un momento que nos genere emoción que nos den pruebas y garantías de que estoy comprando el mejor producto con el mayor contenido de moda con la mayor actualidad que me genere unos momentos de felicidad entonces eso ahí juega un papel fundamental y ya los almacenes super planos donde no pasa nada que no se renuevan que no cambian la exhibición en determinado tiempo que no entra producto nuevo permanentemente no satisface estas nuevas perspectivas del consumidor las experiencias deben ser únicas personalizadas y esto es lo que acaba generando en el consumidor esa fidelización y ese reconocimiento de marca incluso un consumidor está dispuesto a pagar un poco más pero por vivir esa experiencia diferenciadora en el retail está muy claro que en la década de los años 90 predominaban las tiendas multimarcas y que el 60% de las ventas se generaban en estos modelos o en estos espacios y entendiendo una tienda multimarca como esas que exhiben una selección de productos y marcas que le ofrecen a ese comprador de tienda multimarca entonces eso hay una tendencia en el mundo a que las tiendas multimarcas van a desaparecer siguen existiendo algunas pero que hacen muy bien la tarea de hacer una edición muy bien hecha de las diferentes marcas que ofrecen su tienda y que a través de las diferentes marcas él cuenta historias con productos que gritan más que otros y que generan esa experiencia diferenciadora no es un proceso fácil pero si hoy aquí tenemos comerciantes de nuestro país empiecen a pensar que también su manera de trabajar debe cambiar y definitivamente la evolución de las tiendas multimarcas han demostrado que el gran volumen de ventas hoy se hace en estas superficies entonces las tiendas propias con marcas propias son el modelo creciente el modelo líder en el mundo y no solamente pues lo vemos en los mercados internacionales sino también en el mercado nacional entonces el consumidor premia esa experiencia especial en el retail con la compra del producto así de sencillo donde yo mejor me sienta donde el producto responda a mis necesidades y donde yo viva esa experiencia ahí compra el consumidor entonces es bien importante que las marcas hoy conciban a las tiendas como el templo de la marca es lo más sagrado es lo que hay que más hay lo que más hay que cuidar a lo que también hay que trabajarle con mucho juicio y con mucha seriedad y responsabilidad porque definitivamente en el retail o en los puntos de venta es donde verdaderamente yo puedo potenciar las ventas de la marca y no solamente en las tiendas yo controlo el stock o el inventario sino que también hoy que es uno de los temas más importantes es la información que yo logro sacarle al consumidor de que quiere como lo quiere en que color lo quiere para yo a través de series cortas estar renovando el punto de venta y satisfaciendo esas necesidades inmediatas del consumidor entonces aquí tenemos siete experiencias diseño de experiencias en el punto de venta que deben tener muy presentes para lograr ser exitosos tanto en el retail online o sea todo el tema de la web como el offline que es el físico y las nuevas estrategias de comercialización el diseño de la familia de historias hablamos de desarrollar conceptos de moda que hagan referencia a una fuente de inspiración diseño de la familia de servicios o sea yo tengo que tener ya otras cosas adicionales que el consumidor o mi cliente se sienta muy bien atendido y se sienta especial que pueden ser entregas a domicilio los arreglos los días especiales eventos que yo desarrolle en mi tienda donde invito a mi cliente le comunico mi nueva colección o capacito a mis consumidores o sea hay mil cosas para hacer también es importante un diseño de la política de precios tener muy claro en qué segmento del mercado se va a ubicar la marca y cómo a través de esta política ser fiel y responder a esos precios que el consumidor espera encontrar también es fundamental el diseño de la atmósfera y del visual merchandising de la tienda no es colgar las prendas en un rack unas pues a nivel en tipo flautas no hay que tener muy claro cómo voy a manejar la tienda cómo voy a mostrar mi producto y a través de él cómo voy a comunicar mi marca generando experiencias diferenciadoras un diseño esto es súper importante de plan de ubicaciones ahora les decía es que me ofrecieron un local en no sé dónde hay que rico está súper barato no yo tengo que tener muy claro en dónde quiero estar y si no hay el local en el momento pues me toca esperar a que se ocupe en uno pero que sea una estrategia clara y concreta de cómo serán y en dónde serán esos puntos de venta también el diseño del local store marketing y esto se logra o busca esa captación y fidelización de los clientes de la zona tengo que conocer muy bien quién visita mi tienda en un espacio y cómo es el cliente que visita la otra tienda en otro espacio o en otra ciudad porque a través de ese conocimiento yo seré mucho más acertado en el producto que le ofrezco en cada uno de los espacios el diseño de la política de relación empleados clientes esto sí que es importante y creo que en nuestras empresas no le damos la importancia que tiene los empleados de la tienda tienen que ser los mayores conocedores del ADN de la marca de las estrategias de la marca de qué pretendemos con la marca de qué cómo le queremos llegar a ese cliente porque definitivamente son los que tienen el contacto directo con el cliente entonces un empleado de tienda el administrador el que maneja el negocio y todo el grupo se debe convertir en asesores realmente de moda tienen que saber de tendencias de telas de siluetas tienen no es a todas les dicen eso te queda divino eso te queda divino y no sabiendo que le queda horroroso qué credibilidad genera ese ese asesor en el punto de venta entonces tenemos que tener mucho cuidado de esa capacitación que debe ser permanente a las personas que atienden las tiendas como conclusiones entonces de esta charla tenemos tenemos que seguir trabajando para consolidar en todo este nuevo modelo de negocios la industria que tiene que existir o sea somos un país con una tradición textil y de confección que si no empieza a trabajar al ritmo que está necesitando el consumidor por consiguiente las marcas pues puede que ya no tengan esa misma participación en el mercado y lleguen otras que suplan y que vayan a ese ritmo entonces la industria hay que conectarla con el retail y con la creatividad todos desde estos diferentes momentos de la cadena deben tener muy presente la innovación la calidad esa capacidad de respuesta ágil y rápida y también es importante la rapidez y esa capacidad de respuesta debemos entonces combinar estos tres elementos de una nueva manera para seguir siendo un sector fuerte y un sector que crezca cada día más y para tener como negocio eso era para tener futuro como marcas como negocios del mundo de la moda a largo plazo pues aquí tenemos una listica bastante importante que cubre todas las áreas de una compañía y que hoy son fundamentales para lograr el éxito crean un plan estratégico de negocio o sea ay no es que tengo mi cuñada que le encanta la moda y vamos a montar una marca y vamos a empezar a vender en el local de la tía que tiene desocupado y no sé qué no 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 esto es serio esto es un negocio cada día más complejo es un negocio con una competencia bastante fuerte y agresiva y si queremos ser exitosos pues tenemos que ser juiciosos diseñar identidad de marca propia ADN con esos cinco pilares de la marca muy construidos muy claros y siempre dirigidos a y que respondan a esas estrategias de la compañía profesionalizar el sector perdón la gestión debemos tener en cada parte en cada área de nuestra compañía profesionales del tema conocedores que propongan que innoven porque la innovación no sólo está en el desarrollo de producto y en la colección está en cualquier puesto de trabajo que hace parte de la compañía mejora permanente de la estructura también no sólo en el capital humano sino también con las herramientas tecnológicas adecuadas y necesarias para responder a todos los requerimientos y a la velocidad que hoy requiere también una innovación constante en todas las áreas conocer el significado de la palabra retail lo que he dicho en varios ya lo había dicho no es sólo montar un almacén y colgar la ropa y ponerle un nombre a la puerta esto ya es muy serio esto es un negocio muy competido y no sólo tenemos que ser expertos que tenemos una gran capacidad de diseño sino también unos excelentes en el punto de venta fidelizar a los clientes y esto se puede lograr a través de crear comunidades y conexiones emocionales con los clientes actuales y con los potenciales la internacionalización es otro tema fundamental es la manera de yo crecer mi negocio es la manera de yo lograr trascender a través de la marca y posicionarla en otros mercados y obviamente diversificar en nuevos canales de distribución hoy hay que ser muy agresivo en esto el retail y el punto de venta juega un papel fundamental pero se generan nuevos canales que no son complemento que hacen parte del negocio y que si queremos ser competitivos tenemos que estar al día con ellos entonces el producto es el corazón de la marca el cliente es la razón de ser de ella y el margen es el gran secreto de las compañías quería cerrar con esta frase creemos que hoy más que nunca tenemos que empezar a construir esa marca pero con este nuevo modelo de negocios de series cortas para poder ser competitivo no solamente en el mercado nacional sino también en los mercados internacionales quien quiera conocer de nuestra información porque lo tenemos ya tenemos información de series cortas en nuestro informe de moda en el hall de la parte de afuera del teatro metropolitano tenemos un espacio un grupo de expertos en nuestros productos que les pueden dar a conocer la información o también en el foro de moda en el pabellón azul muchísimas gracias por acompañarnos en esta charla gracias